Estamos en esta tercera instancia de la Expo Educa. Este es el segundo año que la estamos realizando, lo que es la Comisión Departamental. Y bueno, digo la tercera instancia porque la primera comenzó el martes 3, el martes pasado, en la ciudad de Piriápolis. La segunda se realizó este martes de esta semana, en San Carlos. Y bueno, cerramos hoy con la Casa de la Cultura, donde está la invitación de habilitados. Y también en el Instituto de Formación Docente, donde se están llevando a cabo toda la parte de charlas, talleres. Y también de la Escuela de Tecnología de la UTU acá. O sea que en este marco, estas tres instituciones que nos abren las puertas, es que nosotros hoy concretamos este hecho para todos nuestros estudiantes. Este año tenemos 40 stands. Tenemos tres espacios de conferencias. Después tenemos toda la, que también se agrega, toda la muestra artística que se está desarrollando en el Paseo San Fernando. Muestras de ballet, de la escuela que está en el Paseo, de música. Y también está, lo que decía Mónica, la propuesta de charlas en el IFD acá al lado. Y también en la Escuela Técnica Superior, o sea en la UTU que todos conocemos. Así que la oferta es muy variada. Desde los más chiquitos, ahora cuando hagan un paneo van a ver los chicos de primaria, hasta los más grandes, los terciarios que estoy representando. Y también educación adulta, formal y no formal. Es una experiencia muy interesante el encuentro entre las instituciones. Toda la oferta que está disponible también para que todos los estudiantes del departamento vean las posibilidades que tienen. Que muchas veces no conocen. Van siempre a su propia institución y no conocen que hay otras ofertas, cursos, actividades para hacer. Y me parece que esto es muy enriquecedor para justamente el encuentro entre todas las instituciones, las posibilidades, las ofertas de becas. La verdad que es un encuentro, una fiesta maravillosa, en donde hay mucho esfuerzo de todos los actores que vienen a representar a sus instituciones.